La vida tiene tu nombre Hay que plantar la esperanza en el lugar donde duele Para que crezca bien fuerte en el miedo que acompaña Y si eres tan bonita como ayer, no se despeina el alma Un pasito más, que si se puede uno y otro más Mujer valiente, lo que diga está de más Ya sé que quieres gritar y no te sientas sola Contigo estoy Todas las luces del mundo iluminan tu vereda Y cada herida la llena con el amor más profundo Pero si la noche es larga y sientes que estás perdida Recuerda mi melodía que te quieres y acompaña Y si eres tan bonita como ayer, no se despeina el alma Un pasito más, que si se puede uno y otro más Mujer valiente, lo que diga está de más Ya sé que quieres gritar y no te sientas sola Un pasito más, que si eres tan bonita como ayer, no se despeina el alma Un pasito más, que si eres tan bonita como ayer, no se despeina el alma Un pasito más, que si eres tan bonita como ayer, sí O Dios te ha配 automóvil Gracias.